Ahora, el tema de seguridad en la frontera con el tema del narcotráfico y otros asuntos. ¿En dónde está usted? ¿Cuál es su posición al respecto? Pues te voy a decir, no nomás es en la frontera, es en como más del 50% del país de México. Así es, cuando hablamos de carteles o crímenes o organizaciones criminales, no nomás podemos decir solo en la frontera. Están pasando en Colima, en Jalisco, en Guanajuato, en Chiapas, obviamente en todos los estados fronterizos de costa a costa. Tenemos un problema grave en México. Necesitamos que trabajar con la nueva presidenta Sheinbaum para conseguir soluciones bipartidistas y nacionales para poder seguir con la buena relación que tenemos comercial. Porque ahorita los carteles están impactando el comercio del Tratado de Libre Comercio. Están poniéndole impuestos a productos y servicios que están cruzando la frontera. Y creo que es el riesgo más grande al Tratado de Libre Comercio que tenemos ahorita en este momento. Usted fue de los que fueron a México y estuvieron con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo sintió que pueda continuar la relación con los Estados Unidos? A mí me dio muy buena impresión la doctora presidenta Sheinbaum. Creo que va a ser muy buen papel como presidenta de México. Creo que vamos a poder trabajar con ellos para conseguir sistemas y procesos más seguros para el mexicano que pueda vivir en paz y en tranquilidad. Tienen como 15 años. El pueblo mexicano tiene más o menos 15 años de vivir en una inseguridad donde no pueden moverse, no pueden viajar, no pueden andar alrededor del país o a veces en su misma ciudad o vecindad tranquilamente. Creo que es algo que el gobierno de México debe de exigir y debe de trabajar con el gobierno de nosotros para hacer más. Oiga, y si gana la vicepresidenta Harris, históricamente los dos países vecinos tendrán presidenta. Sí, va a ser muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.